FOTOFINISH 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 Y de repente se baja de la moto, se retira me llama y dice tenemos que hablar y me propuso subirme en la moto es que casi me subió el Me gustaba, sí, jugar un poco psicológicamente pero a mí no me afectaba en absoluto porque yo iba a mi bola El Ángel era más pasárselo bien decía tómate una cervecita y déjate ir Pásatelo bien A veces me encuentro algún fan, algún aficionado Y dice, oye, gracias por lo felices que nos hiciste en su momento Comobi, el localizador GPS mejor valorado Patrocina esta sección de entrevistas Protege tu moto y tu vida con Comobi Alex Cribillé, qué honor, qué privilegio poder estar aquí Poder ver de cerca todo lo que conseguiste a lo largo de tu carrera deportiva Que fueron bastantes cosas En primer lugar, darte las gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de tu museo ¿Cómo estás? Bueno, encantado de que aquí podamos ver todas las motos Porque bueno, pasa el tiempo y aquí están Y yo estoy bien, la verdad es que muy bien Siguiendo muy de cerca el Mundial, pero desde la otra barrera Sigo de comentarista en algunas carreras Aolas de España, Hecho Jerez, ahora también Montmeló, Barcelona y Valencia Bueno, siguiendo esta evolución del MotoGP que es bestial Cómo van evolucionando las motos y cómo van cambiando Y fenomenal Sigues pasando mucho por tu museo ¿Te gusta respirar de vez en cuando ese aroma de recuerdos? Sí, me gusta, me gusta de vez en cuando arrancar las motos No todas porque la 500 requiere un mecánico profesional Afortunadamente tengo de cerca a Javi Yate Que de vez en cuando viene aquí, la desmontamos, la polimos un poco Y un día de estos la tenemos que arrancar Pero sí que arrancamos la del Criterium La de Erwin todavía no la hemos arrancado Pero bueno, te vienes aquí Y te trae muy buenos recuerdos Y de vez en cuando es como si fueses De alguna manera Le das unas vueltas a tu cabeza Y pensando en el pasado Y en lo que hicimos Y esto realmente te honra Te llena Lo que llegamos a conseguir es una pasada ¿Qué sensación tienes cuando pisas este museo? La sensación Pues que el tiempo pasa muy rápido Porque han pasado ya 24 años de ese título mundial 22 de que ya me retiré O algo así, 2001 Pretemporada 2002 De la evolución de las motos Cuando miras las motos GP de ahora Y miras la 500 Y dices, ostras, pero Cómo ha cambiado todo, ¿no? Cómo ha evolucionado Pero en definitiva Cada vez que miro la 500 Veo una moto bestial De bonita Todavía no Sigue siendo una moto de carreras auténtica Y los dos tiempos siempre me han encantado a mí O sea, es que Y esos recuerdos Es una moto que nos hizo soñar a todos A grandes y pequeños, ¿no? Porque queríamos ver por primera vez a un piloto español Ganando el título Lo peleaste durante muchos años Y al final llegó ese 24 de octubre de 1999 Yo sigo viendo esta moto Y a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Todavía Álex, después de Tanta De toda tu carrera deportiva Hay momentos buenos Hay momentos malos Hay a veces lesiones Hay placas, tornillos ¿Uno se acuerda muchas veces cuando se levanta Que has sido piloto de motos? Quiero decir ¿Queda alguna secuela Después de todo ese recorrido? Afortunadamente Yo creo que toco madera Pero no mucho, ¿no? Yo creo que la lesión más grave fue la de la mano La quemadura y tendón y todo Las clavículas Pero Evidentemente que la edad no perdona Pero el hecho de haber sido piloto Y haberme roto muchos huesos Tampoco es que vayas muy tocado, ¿no? O sea que en este aspecto También te tengo que decir que nos cuidamos Yo me cuido Me gusta hacer deporte Me gusta seguir montando en moto En bici Hacer trial Y esto hace que también Pues te vayas manteniendo Y quizá pues las secuelas de las caídas Todavía no salgan a la luz Pero bueno Está claro que un día u otro Nos vamos a quejar de las lesiones Hablando con compañeros de profesión Con amigos y demás Hay mucha gente que dice Joder, que Cribi está igual que hace 20 años Es que es lo que tú dices, ¿no? Te cuidas bastante Sigues manteniendo Bueno, mismo pelo Peso igual Pero en definitiva Bueno, no me quejo Porque me hago Me sigue gustando mucho Pues como te decía Me gusta Toco la moto de trial Hoy en bici Entonces El hecho de Necesito la adrenalina, ¿no? De quemar De arriesgar un poco De arriesgar un poco En el deporte Pero Aquí queda, ¿no? También compites También compites aunque Bueno, evidentemente Ya a un nivel más bajo Pero en rides Con los caballos Que es otra de tus grandes pasiones Sí, el tema de los caballos Y el tema del ride Y hasta el momento Pues he ido haciendo rides Hemos corrido internacionales Y bueno Y a pasarlo bien A disfrutar A tope de este deporte También que es fantástico Después de una vida O una primera parte de tu vida A 300 kilómetros por hora Con llenas de vuelos De viajes De anécdotas ¿Cómo es el cambio de chip? Cuando te retiras ¿Cuánto cuesta cambiar el chip Y vivir una vida tranquila? Bueno, cuando te retiras Dices Fua, respiras Dices Ya está bien Ya he hecho lo que tenía que hacer Tengo ganas de descansar No lo echas de menos El primer año Ni el segundo Pero luego el tercer año Ya empiezas a A notar que te falta algo ¿No? Notas que Que te aburres un poco Que Echas de menos El hecho de ir a 300 kilómetros por hora En un circuito De trazar De tumbar De Esas sensaciones ¿No? Con el tiempo Lo vas asumiendo Y Pero Esos Tiempos Que vivimos Realmente Se echan de menos Pero Pero es difícil De traducir Esas sensaciones ¿No? Porque una vez Te retiras Pues se van ¿No? Bueno, a veces Miras algún vídeo Miras Lees algún libro Anécdotas Piensas en ello Y realmente te sientes Orgulloso De haber conseguido Lo que hicimos Y de Y de que tanta gente Lo vio ¿No? A veces me encuentro Algún fan Algún aficionado Y dice Oye Gracias por 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 lo felices Que nos hiciste En su momento Y que te seguimos Y tal Esto te llena Lo más bonito Que te puede hacer Una persona Pues sí Volviendo a Cómo empezó todo Álex Eres el menor De cinco hermanos ¿Cuánto ayudó eso A que pudiera ser Piloto de motos Y sobre todo También tener la coartada De tener dos hermanos mayores Como Josep y Antonio Que fueron los que Tus cómplices Sí Ellos Josep Es el grande Que competía En moto En campeonatos de España En Montjuic Y yo creo que Vio algo en mí Al igual que mi hermano Antonio También Y fueron los que Me impulsaron A probar la competición Y gracias a ellos Pues Me fui a hacer las pruebas De De Calafat Con Nota Taulé Allí me seleccionaron Fui Hice unas vueltas rápidas Y a partir de ahí Fue una 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 Locura ¿No? No sé qué vieron en mí Yo lo hice fácil Lo hice fácil Yo creo que antes Me vieron pilotar Por las curvas del Montseigne Y que me tumbaba Y ir frenando poco Y buen paso de curva Y dijeron Este chaval igual Tiene algo ¿No? Era don innato ¿No? Sí Porque yo llegaba el viernes Cuando acababa En cole Llegaba y cogía la moto Y el sábado Me iba todo el día en moto Fín de semana en moto Y cuando acababa la gasolina Con autostop Me vía Iba a la gasolinera A buscar gasolina Solo pensaba En ir en moto Era un placer Que me encantaba ¿No? Y esto lo llevas dentro ¿No? Y cuando lo llevas dentro Yo creo que hay algo Que te dice Oye Vieron eso en mí Y dijeron Va Este chaval hay que probarlo ¿No? Y así lo hicimos Todos te conocemos Como una persona Tranquila Muy respetuosa Pero el pequeño Alex Era un poco Terremoto ¿No? Imagino que Alguna trastada Se te viene a la cabeza Bueno Soy de pueblo De Seba Entonces cuando no íbamos en moto Teníamos que Te aburres en el pueblo O juegas a fútbol O vas en moto O pocas cosas más ¿No? Entonces Sí Éramos un poco traviesos ¿No? Pero tampoco mucho Yo creo que era de los que Sabía Moverme bien Pero bueno Como todos Con la adolescencia Antes La adolescencia Es Es pasarlo bien Disfrutar Y era un poco pícaro Sí En este aspecto Bueno Tus hermanos te llegaron Incluso a ayudar Falsificando la firma De tu padre Para esas primeras pruebas En el criterio Un solo moto ¿No? Si no me equivoco Sí Porque era menor de edad Tenía 13 años y algo Y 14 Y hacía falta Un permiso De De tu padre Y entonces mi padre No era No era Él no le gustaba El hecho De que yo fuera a competir No 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 apostaba Por Que yo fuera A probar las motos de carreras Porque sabía que era un deporte Muy peligroso Y tal y cual Y entonces falsificaron la firma Y me fui a Hacer las pruebas De Calafat Sin que Sin que lo supiera ¿Ahí en esas primeras pruebas Es cuando te diste cuenta O cuando Tus hermanos se dieron cuenta De que tú podías ser piloto de motos O era demasiado pronto todavía Como para pensar que No, no Yo creo Fuimos ahí en Calafat A la aventura A probar Yo cuando vi El periódico que ponía Buscamos piloto Tal cual Dije Ok ¿Qué voy a hacer ahí? Si hay pilotos Tíos que han rodado Un circuito Mayores que yo Más rápido Seguro Entonces dije Bueno Sin ninguna Aspiración de nada Muy tranquilo Cogí la moto Di tres vueltas Súper fácil Pero tan fácil Que fui el segundo piloto más rápido Entonces A partir de ahí Al cabo de unos días Me dijeron Oye Tú que has sido El segundo piloto más rápido Te vamos a seleccionar Para hacer el campeonato de España Y yo Me amplía Flipe Y entonces Fue todo Pues Fue un Una satisfacción brutal Y empecé A trabajar en ello A prepararme también Un poco A hacer más motocross A prepararme físicamente Y a soñar un poco En que Igual Podías optar A podios Y a luchar Por el campeonato El ritmo Fue vertiginoso En esa primera parte De tu carrera deportiva Porque pasaron ¿Qué pasaron? Tres, cuatro años Desde esas pruebas Hasta que fuiste Campeón del mundo De 125 Sí Sí, sí, sí El criterio me hice dos años El primer año Me lesioné Y la moto se rompía El segundo año Ya Cogimos un gran ingeniero De aquí cerca de casa Que era Pachao Y hizo la verdad Es que un cohete de moto Ganamos las carreras Que hicimos Y a partir de ahí Pues El premio Fue entrar en derbi En el campeonato de Europa Junto con Julian Miralles Hicimos el campeonato de Europa Y al año siguiente Ya pues el mundial Alguna carrera también De Wilcar El mundial con derbi Que acabamos Subcampeones del mundo Aunque Con Jorge Con aquella anécdota Del Alex Bows De la pizarra Alex Bows Había en órdenes de equipo Yo no estaba muy de acuerdo Y bueno Tenía toda A mi hermano también al lado A toda una gente Que apostaba pues No que apostaba No porque la verdad Es que nos fuimos De derbi En un proyecto Que era JJ Cobas Prácticamente con Con la moto Semi blanca No teníamos El sponsor cubierto Y al final pues Encontramos Málvoro Que cubrió el proyecto Y ganamos ese primer año El mundial Fue una cosa Decís bueno Increíble ¿Qué se siente Cuando eres un Un chaval de 19 años Que en ese momento Eras el campeón Del mundo más Más joven de la historia Y trabajas Tienes al lado Alguien como Antonio Cobas Trabajando Buah Es una cosa Tener Antonio al lado Fue increíble Era un Técnico que Con pocas palabras Con poquitas cosas Que yo Ya gesticulaba Y le explicaba Antonio Él lo captaba Rápidamente Y con poca A ver Teníamos Cuatro sensores En la moto O sea Que telemetría Poquísima Con poquita telemetría Él ya Ya ajustaba la moto ¿No? Ya bajaba la moto Ya ponía un poco Más de ángulo Suspección más dura Más levantada Cuatro cosillas Que la moto iba Entonces Iba perfecta O sea Que era un mago De la ingeniería Un mago De los chasis Y realmente Fue Para mí Trabajar con Antonio Aprendí muchísimo Y gracias a él Pues yo creo que Gané ese mundial Con autoridad A los 19 años Y como te decía Con lo rápido Que vino Que fue viniendo Todo ¿Tú asimilabas Lo que estaba pasando? ¿O te entras un poco En esa espiral? No La verdad es que Siempre he sido Un tipo muy tranquilo No me ha gustado Nunca soñar demasiado Vivir el día a día Carrera a carrera Y sí que de repente Pues te ves que Estás luchando por un mundial Entonces ya Los nervios van por dentro Pero fue Era muy joven 18 años 19 El más joven de la historia Y Cuando consigues esto Pues bueno Vas paso a paso ¿No? Luego vino una oferta Dos y medio Con Agostini Y vas escalando posiciones Evidentemente Que mi objetivo No era el 500 Porque antes Los pilotos Se quedaban más En categorías pequeñas Unos cuantos años En el 125 El 2 y medio También estaba muy bien Pero el 500 Era 500 Era una locura ¿No? Era más terreno De americanos Australianos Pero no pensaba En el más allá Sino vivía El presente Con lo que tenía Y disfrutando a tope Hablabas de ese paso A 500 Y mira Me viene perfecto Al hilo Porque hace Unos días Antes de grabar Esta entrevista Se ha confirmado Que el Pond Racing Deja el campeonato Y Sito fue Quien apostó por ti Mientras todo el mundo Le llamaba loco ¿No? Por hacerlo Como de importantes Gente como Sito En el motociclismo Que apuesta también Por el talento Que tiene ese ojo clínico Para ver que aquel Alex Rivillek Que no había Terminado de explotar En 2 y medio Pudo hacer lo que hizo Sí, la verdad Es que fue increíble Porque Estaba en 2 y medio Con Antonio Cobas En el 91 Con una moto Que le faltaba motor Pero sí que tenía Un chasis bestial Tenía un agarre Alucinante Con un gran paso De curva Y de repente Pues Sito se baja De la moto Se retira Me llama Y dice Tenemos que hablar Y me propuso Subirme en la moto Es que casi Me subió él No me dijo Prueba a ver que tal Una oferta No, no Me dijo Oye, no puedes decir Que no es una oportunidad única Prueba la moto La probamos en el circuito Me acuerdo que Cuando llegué A final de recta A más de 300 Bajé de la moto Y dije No sé si podré Realmente sacarle El jugo Y pilotarlo al 100% Porque esto es una Es una locura Pero bueno Quedé ahí Me aventuré Al paso a 500 Y Me encontré Con un equipo Muy hecho ya Con Antonio Cobas Con Santi Mulero Con un equipo humano Un equipo satélite Pero Con gente muy profesional Y me ayudaron muchísimo A evolucionar A correr sin presión Y También Fueron las cosas Que conseguimos Ya en el primer año Pues nada En la tercera carrera Hicimos un podio en Malasia Y luego en Holanda Ganamos El primer gran premio Que conseguimos Ser el primer piloto español En ganar Un gran premio de 500 El tiempo os dio la razón Tanto a Sito Por apostar por ti Como En tu caso También por Por decir Venga Vamos para adelante Con ellos Sí Es que eran Unos tiempos difíciles En el aspecto De que eran Unas motos Muy complicadas De llevar Habían unos pilotos Muy rápidos En cabeza Que era Kevin Swans Era Duhan Rain Laos No había Pero estar con ellos Era muy complicado Era difícil Realmente Estaban en ese segundo grupo Si ellos Me pasaban Abrían un poco de hueco Yo intentaba Engancharme Pero era difícil Hasta que Bueno Más adelante Sí que ya Cuando piché por onda Pues ya con Mic Aprendí muchísimo Pero los primeros años Realmente fue Una Una Como te diría Complicadísimo Estar en las 500 Y pilotar Con Con Estos animales Que habían ahí A tope Tu carrera deportiva No se entendería Sin Mic Duhan ¿Qué era lo que más Te llamaba la atención De él? ¿Qué era lo que más Te fascinaba Por así decir O que más te gustaba De mí Bueno Mic era un piloto Extraordinario Muy rápido Hacíamos muchos test En Eastern Creek En Phillip Island Me alucinaba Como trazaba Por ejemplo La curva 3 En bajada Íbamos ahí Hacía viento Llovía Y el tío Iba A tiempos de récord Entonces No me lo explicaba No entendía Cómo podía ir tan rápido Y es porque En algunas curvas Incluso derrapaba De adelante Esto es lo que Me decía No podré ir Nunca tan rápido No podré estar Con este tío Porque hace cosas Increíbles Físicamente Trabajaba Siete días A la semana Era un armario Y me gustaba Su actitud Frente a los japoneses Era un tipo Muy exigente Con mucha mala leche Cuando una cosa No iba Se encabronaba Al máximo Y le decía Incluso con malos modales A los japoneses Esto es una mierda No va Entonces Tenía un equipo Con Jerry Burgess Un conjunto Que hacían piña Y al final Y al final Conseguían lo que querían Evidentemente Que era Clarísimamente Era el equipo El número uno Era Mick Duhan Y yo estaba Dos Porque Espiras Que llegaban Primero él Luego las mías Hasta Que En 96 Se dieron cuenta Onda De que estaba Rodando prácticamente Al mismo tiempo Que Duhan En pretemporada Y ahí cambiaron Las cosas Ahí prácticamente Dijeron Oye Hay que apostar También por Cribi Le vamos a dar El mismo material Y ahí ya empezamos Ya Con materiales Oficiales A tope Y con igualdad De condiciones Pusieron un muro En En los boxes Que eran unas cajas Las cajas Que llevan Los neumáticos Las motos Y pasamos De ser Amigos Que éramos A rivalidad total Nunca me ha dado miedo Ningún rival No he visto No he tenido respeto Por ningún rival Y siempre he pensado Que podía Con mi rival En 1999 Bueno Las carreras La concentración En Río Esa carrera Que tenía que acabar Que corría Con Con La muñeca rota Con un pichiforme Y entonces Y al final Decidí que no podía correr así Porque era peligroso Y no tenía salud Tenía un precontrato Con Yamaha Firmado Que empezaba 2002 Con las dos tiempos Y luego ya pasaba Las cuatro tiempos Vino Alberto Puig A verme Y me propuso Montar un equipo De 500 Sobre Mick Dujan Y tú Lo que me llama la atención Es sobre todo El carácter tan diferente Que teníais los dos Ya no es como fueseis en pista Sino fuera de ella Porque lo que tú dices Mick tenía ese carácter Tan fuerte Y tú eras una persona Más reservada Más tranquila ¿Cómo se lleva Eso de luchar Con alguien Que es tan diferente a ti Y también que tenías Esas artimañas Incluso fuera de pista Porque yo me acuerdo En el 97 Como a última hora Cambia el concepto de motor Él pasa al screamer Si no me equivoco Sí, había Big Bang Y el screamer Y ese tipo de cosas También fuera de pista ¿Le gustaba también Rivalizar? A mí me gustaba Sí, jugar un poco Psicológicamente Pero a mí no No me afectaba En absoluto Porque yo a mi bola No me afectaba Lo que Nunca me he fijado Demasiado Mis rivales Sí que me he fijado Pero no No me he comido Nunca el coco En este aspecto Mick era Era un tipo De alguna manera También introvertido Muy suyo Tipo serio Profesional Al máximo Rapidísimo Con las ideas Muy claras Yo era más introvertido Me conformaba Con lo que tenía Exigía Pero de otra manera Pero Nunca me ha dado miedo Ningún rival No he visto No he tenido respeto Por ningún rival Y siempre he pensado Que podía Con mi rival Yo lo veía Y al inicio Sí que Dije Fua Este tío Es muy rápido Pero luego Me fui mentalizando Entrenando Autoconvenciendo Y con los tiempos De que podía Que podía Estar con él Y que podía Ganarle Y eso me dio Pues esa Esa mentalidad De intentarlo Y de probarlo Hasta que Lo conseguimos Fue en el 96 Precisamente el año En el que Empezaste a pensar Que algún día Podías ser campeón De 500 O incluso Ya lo llegaste A pensar antes Se te llegó A pasar antes Por la cabeza Bueno Era difícil Lo de campeón Del mundo de 500 Pero porque Tanto tan solo Había Mic También había Viaji Que era un tipo Muy suave Pilotando la moto Okada Había Okada Compañero de equipo Había pilotos rápidos También Estaba Capirosi Estaban Robert Junior También Sí Sete Con la Suzuki Robert Era un tipo Rapidísimo En agua Pero A partir del 96 Yo me encontré Muy fluido Con la moto Sensaciones Que hasta el momento No había notado Sensación de ir A pilotar la moto Con soltura No notas que pesa Notas suavidad En hacer los cambios La llevas Donde tú quieres Y ahí dije Y los tiempos Salían fáciles Dije ahí Hice un clic Un cambio Y dije Ahora estás listo Para intentarlo Y fue cuando Empezaron a llegar Las victorias De Jerez Que me caí Porque Invasión de pista Pero bueno Las de Austria La de República Checa Y en fin Unas cuantas 96 y 97 En el 97 Te para La lesión Esa lesión En la mano En la que evita Que puedas luchar Por el título Y en el 98 Yo me acuerdo Yo era muy pequeño En ese momento Pero me acuerdo El berrinche Que me pillé Cuando te tiró Fuyiguara Y creo que no soy El único Que lloró ese día Sí La verdad es que Tenía la pole En el circuito De Barcelona En Montmeló Y matemáticamente Opciones a luchar Por el título Estábamos ahí cerquita Y teniendo la pole Lo tenía todo Muy bien calculado Incluso salir En la carrera Salgo Llegué a final de recta Que es un poco Bueno Unas S sinuosas Un poco delicadas Dije bueno Tómatelo con calma No intentes entrar primero Entra segundo Da igual Tercero Entra Que quedan muchas vueltas Esto acaba de empezar Y ahora que pienso esto ¡Bum! Me dan por atrás Y el japonés Que estaba Cuarto o quinto En parrilla O de los últimos Pues hizo ahí Un strike Un recto Y no se llevó Por el suelo Unos cuantos Entonces se acabó Todo ahí ¿No? ¿Fue aparte de las lesiones Tu momento Tu carrera O sea El momento más difícil En las carreras ¿Puede ser? Bueno Fue una decepción Porque teníamos opciones Ese año De luchar por el campeonato Corríamos en casa Claro No es lo mismo Que te tiran en Montmeló Que te tiran en... Quedan tres carreras Claro Estábamos ahí Luchando con Mick Con Biagi Luego me quedan en la carrera Y ahí pues claro Quedando Tres o cuatro Tres carreritas Creo que quedaban Tan solo Hacer un cero ahí Pues se fue todo Al traste ya Y prácticamente Cero opciones A luchar Por el campeonato ¿No? Y llegó el año De la gloria ¿No? Sin pensarlo mucho ¿Cuál es el primer recuerdo Que se te viene ahora mismo A la cabeza De 1999? 1999 Bueno Las carreras ¿No? La concentración En Río ¿No? Esa carrera Que tenía que acabar Que corría con Con La muñeca rota Con un pisiforme Y entonces Lleva un colchón De puntos importantes Y ese final De la temporada Fue duro Pero a la vez Fácil Porque era asequible Acabar entre los diez primeros ¿No? Y así lo hicimos ¿No? Pero Por la cabeza Pues la victoria De Las de Jerez Las de casa Que siempre me han gustado mucho La gente lo ha vivido Muy de cerca Con mucha pasión Jerez La de La de Barcelona También Y Y también Pues pensé Mi padre ¿No? Que falleció en el 98 Y yo gané el 99 Pues no No pudo ver esa No pudo celebrar ese título ¿No? Y creo que le hubiese gustado mucho Verme Coronado Campeón del mundo ¿No? Porque se sufría mucho Él no veía las carreras nunca Se iba Por ahí a verlas Y era Sufría mucho Y tu madre también ¿No? Con esa frase que siempre te acompañó De no corras Pero gana Sí No sé cómo lo hacías Planchaba Y con mi hermana Miraba las carreras Cada dos o tres vueltas Echaban una ojeada Y sí Pues la anécdota Decía Pues sí No corres ¿No? Bueno decía Bueno Que no corries Que fuese con cuidado Y tal y cual No No así No corro No hace falta Que me vaya a correr las carreras Tengo que correr Y darlo Ah vale Sí Sí Amor de madre Que sufre mucho Gracias Bueno, yo creo que lo tienes más o menos claro cuál fue tu mejor carrera. Entiendo que dirás Breno 96, ¿no? Bueno, Breno 96 fue una carrera, muy buena carrera, un circuito difícil, pero fue inesperada porque peleamos con Duhan de tú a tú, ahora me pasa él, ahora lo paso yo, entonces en la bajada me pasó él por dentro, yo me puse a rebufo en la subida y al hacer el cambio, él fue un cambio un poco más lento, yo más rápido, me fui por fuera y lo pasé por dos milésimas, dos milésimas es que ni lo sabía que había ganado, no lo tenía claro, ni él tampoco. Entonces tuvimos que recurrir a la fotofinish y cuando llegué a Boxes me dieron la fotofinish y Duhan me vino a ver a fotofinish y dije ves, que era tiroso, cabreo. Fue una carrera de estas de enmarcar, sí, sí, sí. A mí particularmente, que yo soy un gran admirador tuyo, como sabes, la que más me gustó Montmeló 99, o sea, para mí fue como un gol en el 90, ¿no? Más o menos como a ver… Yo pensaba que dirías String Krik. Esa no, esa no tuvo tan buen recuerdo, ¿no? Pero Montmeló 99 fue como un gol en el último minuto, ¿no? Montmeló 99 fue una carrera, yo estaba muy, muy, muy concentrado, sabía que no se me podía escapar, guardé neumático para el final de la carrera y cuando quedaban dos vueltas, una vuelta y media, o cada me había sacado un segundo, casi, pero dije, tengo neumático fresco, mentalidad de ganar, y le recorté en cada, en las frenadas buenas del circuito, al final de recta, en la caixa, en esas frenadas le recorté dos, tres décimas frenando y me colé por dentro, le dije ganar la carrera, o sea, guardé ese neumático para darlo todo y dije, no, no, no se me puede escapar la victoria aquí, hay que darlo y hay que conseguirlo, ¿no? Probablemente fue la celebración de una victoria más difícil que has tenido nunca, porque la avalancha de público fue increíble. Sí, sí, una avalancha increíble, la verdad es que dije, no pares, porque si no, no vas a llegar a boxes, invasión de pista, la gente quería trozos, quería, creo que el carenao, tiraron del carenao, cogieron trocitos del carenao, bueno, fue una locura, fue una locura. Hemos hablado antes de Dujan, quitando a Mick de la ecuación, tú has dicho antes, ¿no? Has compartido barrilla con gente como Swans, como Reini, como Lawson, como Mamola, incluso en los últimos años como Valentino Rossi. ¿Quién de esos pilotos te llamó más la atención o te sorprendió más? Bueno, yo esto he luchado con pilotos que han estado más arriba del todo, también he visto el final de la carrera deportiva, por ejemplo, de pilotos como Lawson, que iba con Kajiba, que iba detrás y Lawson para mí era el dios, ¿no? Porque si hablas a Mick Dujan y dices, ¿cuál ha sido el mejor para ti? Y él te dirá, Eddie Lawson, porque es un piloto que ha ganado con Yamaha, con Honda, ha sabido construir una moto, ponerla a punto. Y también he estado con Freddy Spencer, haciendo unos test con Yamaha, yo alucinaba, ¿no? Estaba ahí rodando con Freddy Spencer y ahí es cuando él dijo, paro, se cayó final de recta. Pero como tú decías, también con pilotos bestiales, ¿no? Mick Dujan, Reini, para mí Reini era de los... Es que no le veías, salía y te abría un hueco de tres segundos y ya no lo podías coger. O cuatro, en mi caso incluso más. Swans, gran frenador, Gartner también, una bestia encima de la moto. Toda esta gente, Kocinski, muy maniático, pero cuando tenía el día era rapidísimo, cada hora. Viaggi también. Viaggi es bestial. Se cae también. Y Sete. Y Sete, Sete... ¿Con la bicilíndrica? Sete para mí era rapidísimo, lo único que fallaba en algún final de carrera, por estrategia, porque se topó con Valentino Rossi, que era un mago. Pero bueno, esto ya era... Lo que hizo Sete con la bicilíndrica aquellos años... La bicilíndrica era una moto que tenía un gran paso de curva, corría un poco menos que la V4, pero alguna carrera que lo teníamos enganchado a rueda y hablando con él, me decíamos que te podía pasar en paso de curva, luego abriendo gas, acelerando se me ibas. Pero era una gran moto la bicilíndrica, la V2 de Honda. Hablábamos, Alex, antes de lo rápido que llegó todo, ¿no? De cuando empezaste y en nada, muy pocos años ya eras campeón del mundo y también se acabó todo muy rápido, ¿no? Desde que ganaste el título de 500, en menos de tres años ya lo habías dejado. ¿No te queda la espina un poco de que no te pudiste despedir de este deporte como tú te merecías? Sí, la verdad es que lo pasé muy mal en mi retirada. Ya en el 99 ya no estaba fino, ya tuve que ir a... tuve un desvanecimiento, un desmayo antes de Valencia, justamente un día o dos antes de Valencia. Ya me fui a Valencia en helicóptero porque en un coche dije apuraré, quiero estar bien y me acuerdo que sobrevolamos la costa hasta llegar a Valencia. Pero, bueno, unos desmayos que al final tuve que tomar una decisión. Fui a Canadá a ver doctores y los vagones del mundo y al final decidí que no podía correr así, ¿no? Porque era peligroso y no tenía salud. Entonces fueron el 2000 un año de desastre porque además carreras en agua, tú no estabas del todo fino. La moto nueva no funcionaba, era mejor la del 99 y 2001 después de los resultados dije, bueno, plego, lo dejo ya porque no... Además entraban, tenía un precontrato con Yamaha firmado que empezaba 2002 con las dos tiempos y luego ya pasaba a las cuatro tiempos. Pero dije... Llegaste incluso a probar esa Yamaha. Sí, 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 llegué a probarla, una moto que lleva muy bien, chasis fantástico. En Valencia decimos unos tiempos muy buenos con el chasis de Yamaha, muy fácil de llevar, muy fácil. El motor era un poco más flojo que el de Honda, pero iba muy bien. Pero si no hay salud, no hay pasión, no hay esa energía, esa visión de ir a ganar porque estás como, de alguna manera, que no puedes, ¿no? Entonces, ahí lo dejamos. ¿Dejarlo te devolvió esa salud? ¿Que no se repitieran esos problemas de salud? No, la verdad es que sí, igual. Tuvimos un coach, un psicólogo que achacaba un poco la presión de competir y eso, y la verdad es que no. Dejé de competir y estaba igual, entonces, bueno, tuve que recurrir a hacer unas terapias para ponerme en forma, con medicación todo, y dejando la competición, y dejando los riesgos, y luego... Mira, pues fue, poco a poco te vas encontrando bien, pero es un tema delicado y lo pasé muy mal. Bueno, es lo importante, ¿no? Sobre todo que eso ya se quedó atrás. Hay unas crisis epilépticas que prácticamente se pueden achacar a los golpes, un piloto de motos da un golpe en cabeza, eso es fatal, los boxeadores, todos deportistas de riesgo a pegar con la cabeza, al final, pues, puedes tener estas secuelas, ¿no? Y ahí empezó, pues, bueno, de Duyen, que fue una, decimos que fue una caída, en vez de ser una de las múltiples caídas, ¿no? Y con el tiempo, pues, te pasa factura. Bueno, por suerte pudiste volver al Pado, aunque fuese en otro... Sí. Has tenido, incluso, creo que posibilidad tuviste en su día de formar tu propio equipo, ¿no? Sí, luego, pues, descansé un año o dos, vino Alberto Puch a verme y me propuso montar un equipo de 500, fuimos a hablar con Onda España, tal, y estuvimos a punto de montar un equipo de 500 con Alberto. Y luego también con Dani Metraín, Dani también, bueno, estuvimos hablando, pero fue esa temporada de la crisis del 2007, que las cosas estaban difíciles y entonces encontrar presupuesto, hablábamos, estábamos hablando de 12 millones de euros para montar un equipo 500 top, un bot piloto, una moto oficial y no salió. Pero, bueno, estamos cerquita. Trabajaste también antes como asesor de Tony Lía durante una temporada. Sí, hice algunas carreras con Tony, que estuvo bien, estuvo bien, ya con las cuatro tiempos, y bueno, yo sé, bueno, Tony era muy valiente, tipo muy valiente. Y llega en 2007 el paso a ser comentarista. Yo no sé si en tu cabeza en algún momento se te pasaba que tú pudieses ser comentarista, porque, como decíamos, eres una persona reservada que a lo mejor no había explorado esa faceta comunicativa. No, la verdad es que, bueno, me ofrecieron el tema de probar, de retransmitir las motos, hicimos unas pruebas en Dorna y tal, y bueno, dije, va, vamos a probarlo, con Ernest y con Ángel Nieto, y bueno, estaba bien, lo pasaba bien. La verdad es que fue una época muy buena. No, no, yo para nada me planteaba el tema de ser comentarista, no, para nada, no me gustaba. Yo quería ser piloto o probador, asesor tampoco era difícil, porque tú tienes un equipo, sí, tú haces y deshaces, pero asesor o coach, estás un poco en un segundo plano, no tienes la fuerza que tienes si eres el dueño del equipo, y con Toni, por ejemplo, estábamos ahí, pero tampoco podíamos apretar mucho. Y comentarista, pues bueno, vivimos un momento muy bueno también, dulce de motociclismo, a tope, o sea que todo bien. Has tenido grandes compañeros en esta faceta como comentarista, evidentemente Ernest Riberas es tu compañero habitual en cabina, y luego expiloto, como es el caso ahora, por ejemplo, de Carlos Checa, de Dani Pedrosa, de Jorge Lorenzo, ahora son compañeros de equipo, por así decirlo, y por supuesto Ángel Nieto, que supongo que comentar las carreras con Ángel tenía que ser algo especial. Bueno, Ángel era más pasárselo bien, decía, tómate una cervecita, hombre, antes de salir, déjate ir, pásatelo bien, y digo, no Ángel, no puedo tomarme una cervecita de salir a la tele, porque luego se me va, cualquier cosa se te va la pinza y mal, no, 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 pero me lo pasaba muy bien, Ángel disfrutaba, le gustaba, era un apasionado del paddock, de las carreras, de pasárselo bien, era amigo de los amigos, de todos los pilotos, era un tipo que ahora que no está, pues se le echa muchísimo de menos, era único, ¿no Ángel? Lo pasaba. Alex, ¿qué te parece el MotoGP? Como comentabas al principio de la entrevista, ha evolucionado mucho en estos últimos años, una opinión rápida sobre esto, ¿qué te parece el nuevo formato sprint? ¿Cómo han cambiado en ese caso las carreras? Y también el tema de la aerodinámica y demás, toda la evolución técnica, no sé si tú eres de los pro aerodinámica o anti aerodinámica. Bueno, yo creo que es indispensable la aerodinámica, hemos empezado con la aerodinámica, hemos visto que las motos corren, que los tiempos bajan más, las motos van más pegadas al suelo, más paso de curva, se levantan menos, traccionan más, pero consecuentemente, pues los neumáticos también se sobrecalientan, hay que, los sensores de temperatura, todos hay que controlar esas temperaturas, porque si bajas temperaturas luego se rompen, es todo un conjunto que ha cambiado todo, entonces, todo esto hace que, según cómo, pues todas las centralitas son iguales, los tiempos se han igualado tanto que es difícil marcar la diferencia, de un buen piloto a un gran piloto, hay poca diferencia, y tienes que saber interpretar estas motos, según cómo las carreras, quizá alguna carrera, dices, pues a lo mejor, si la moto no fuese tan sofisticada, sería un poco más divertida la carrera, pero a pesar de todo, a mí me gustan, me gustan el formato de, es la Ducati, es preciosa, es la Aprilia, a la Honda le falta, pero, bueno, a mí me encantan estas motos con esta aerodinámica, satélite, ¿no?, del futuro, vamos. ¿No crees que a lo mejor ha perdido un poco de porcentaje de importancia el piloto? ¿Hay un poco de menos margen de improvisación, de que el piloto pueda marcar más la diferencia? Bueno, yo creo que ahora tienes, es muy importante el equipo, la parte técnica, ¿no?, la telemetría, la carga aerodinámica en algunos circuitos, el piloto que sepa interpretar dónde va bien, dónde no, ajustarla bien, hay mucho trabajo, muchísimo, ¿no?, y entonces, si no tienes un gran equipo, una gran moto, es que es imposible, antes no, antes a lo mejor tenías la moto, no estaba perfecta, el piloto ponía el resto, como el caso de Marc, con la Honda, antes hacía carreras que a lo mejor no tenía la moto en el sitio, pero él ponía el resto y ganaba. Ahora, ahora, no, no puedes, ¿no?, porque estás como capado, porque hay esas cargas aerodinámicas que hacen que, por mucho que tú insistas, pues no vas a poder con los pilotos que llenen la moto perfecta, ¿no? Álex, para ir terminando y volviendo un poco a la faceta personal, en tu caso la afición por el motociclismo y acabar siendo piloto vino todo de familia, ¿has tenido tres hijos? ¿En algún momento te ha dicho alguno de los tres, papá, quiero ser piloto? Bueno, los, tengo, sí, dos niños, una niña, la María no, mi hija no, mi hijo mayor, sí que de pequeño, yo le puse la moto con cuatro años, con las ruedecitas, hacía muestría la moto, pero no acababa de, le gustaba, pero no, yo veía que sí, pero que, como si, también le gustaba el fútbol y también le gustaba otros deportes, ¿no? Y de mayor luego quiso probarlo, ¿no? Fuimos a casa de sete y a un karting que tiene y probamos con unas motos, pero ya era muy mayor, además el tío pegó un tirón alto y quizá consciente del riesgo de ser piloto, yo creo que tienes que nacer piloto, ¿no? Llevarlo dentro, tener las dotes, tener la habilidad, ¿no? De tenerlo dentro, ¿no? Si no, un piloto se puede construir, pero a base de mucho esfuerzo, mucha tenacidad y de tú trabajar mucho, pero si no es muy difícil, ¿no? Y Alex, para terminar, una pregunta que me gusta hacer mucho en este tipo de entrevistas, en tu caso has conseguido todo lo que puede conseguir un piloto, ¿no? Todo lo que puede soñar un piloto, en la faceta profesional está cubierta, en la faceta personal también has formado una maravillosa familia, tienes el cariño de mucha gente gracias a este deporte. ¿Le queda algún sueño por cumplir al escribir? Bien, ostras, pues yo creo que no, ¿eh? Salud, vivir la vida a tope con mi familia, yo te diría que siento muy, muy realizado, muy satisfecho, siempre te hubiese gustado, sí, nunca eres conformista, que eres más, ¿no? Que quizá otro título en 500, esa despedida, esos dos últimos años que fueron malos, pero yo creo que hay que ser consciente de que se ha hecho mucho, y en mi caso, súper satisfecho de dónde he llegado, de cómo me quiere la afición, de cómo, de esa etapa que vivimos, que para mí fue una etapa de las mejores, una carrera con casi siete millones de espectadores viendo una carrera, con la abuela que no entendía de motos, decía, voy a ver la carrera de Krivi, que está corriendo, todo esto, para mí es lo máximo, ¿no? Bueno, a ti te llamaron Alex por un piloto de automovilismo, a mí me llamaron Alex en tu honor. Sí, me lo contaste un día, de acuerdo. Y esto ha sido un auténtico placer, un privilegio, gracias una vez más por abrirnos la puerta de tu casa, y ya sabes que Motorhome, a la cinta, vienes a tu casa para... Por supuesto que sí, cuando queráis, encantado. Muchas gracias a ti. Gracias a ti.